esta es una situación que se repite en los hogares de miles de personas en el oriente de cuba tras seis días del paso del huracán sandy la mayoría de la población de las zonas afectadas permanecen en un estado de desespero con sus casas destruidas sin servicio eléctrico escasez de alimentos y agua potable la ayuda estatal no les llega ya falta de combustible las personas han comenzado a cocinar utilizando los restos de sus propias casas como leña carros con alto parlante circulan por las calles de los poblados dando consejos sobre las medidas a tomar e informando sobre la situación mientras que en los parques de las ciudades se han instalado televisores y radios para la población en general algunas familias permanecen en carpas improvisadas en las calles mientras que otras personas se escavan en los escombros tratando de recuperar algunos bienes los reportes sobre el estado de la agricultura son cada vez peores con semilleros destruidos sembrados de plátanos desbastados y el 30 por ciento de la cosecha de café perdida los medios de prensa oficial publican hoy el recorrido que hiciera raúl castro por las zonas afectadas de santiago de cuba y las muestras de lo que ellos califican como expresiones de gratitud del pueblo hacia el gobernante cubano raúl castro pidió un esfuerzo extra de los santiagueros y paciencia para enfrentar una recuperación que puede durar años paciencia dice el general de ejército raúl castro rus tenemos aquí a ramón saúl sánchez el líder del movimiento democracia muchas gracias ramón saúl por estar con nosotros está con nosotros julio estrada oviedo que regresa al programa miembro de la unión patriótica de cuba muchas gracias julio por estar con nosotros el área suya está san luis está palmas oriano está zongo la maya la propia santiago de cuba los informes que nos trae esta noche devastadores 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 porque porque si no podemos no podemos hablar de algo en particular hay que hay que hay que tratar la cosa desde el punto de vista general todas todas las viviendas si no es toda la mayor parte de las viviendas que están hechas de madera de techo de zinc de techo de teja están desaparecidas o afectadas esas 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 personas se han quedado sin su vivienda algo todavía que es más profundo los medios los inmuebles que están dentro también están dañados entonces yo pregunto cuando se recupera eso nunca cuando raúl dices paciencia qué quiere decir con paciencia paciencia bueno a una gente que no tiene luz agua ni comida hace seis días ese es el eslogan carácter resistencia resistencia bueno resistencia bueno han tenido siempre pero esta vez yo no sé cómo va a ser la resistencia porque precisamente yo estuve conversando con una una persona una persona y me dijo qué tiempo va a aguantar la población de la provincia sin los suministros básicos de subsistencia no sé hay temor también de que el pueblo que haga una explosión social porque verdaderamente es es un estado de inanición en un estado de desesperación no se acepta la ayuda internacional llegó ayuda de venezuela hablan de 600 toneladas pero hay personas que están diciendo que no están recibiendo nada que el pueblo no ha recibido nada no 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 el pueblo mire lo que sucede es que déjame decir como decía martino hay como conocer la tiranía como cuando se vive dentro de ella yo sí viví en el monstruo y conozco sus entrañas verdaderamente lo que sucede en cuba es que ellos no van a aceptar la ayuda humanitaria de instituciones calitativas ni la van a aceptar otro tipo de ayuda o esto de que perdón mira en lo que tú hablas ustedes hablan mira hay gente cocinando en la calle están cocinando en la calle sí Ramón Saúl cuál es la posición de ustedes que piensan hacer bueno ante todo Oscar hay un elemento agravante en todo esto que es las epidemias que están surgiendo producto de la contaminación del agua ya hay reportes de muertos probablemente por el cólera por lo menos cuatro muertes probablemente se le atribuyen al cólera y por supuesto el dengue y las epidemias que han afectado venían afectando esta región y esto complica más la situación yo creo que lo que tenemos que hacer todos es tratar de ayudar en la forma en que podamos ya sea a través de las instituciones caritativas ya sea a través de los paquetes que se puedan enviar a través de las personas que viajen a cuba y puedan llevar ayuda en el caso nuestro estamos tratando de lograr la logística de un esfuerzo que está haciendo una de las empresas del barco Ana Cecilia ellos están tratando de que este barco llegue a la parte oriental de cuba para que la ayuda fluya directamente hacia allá y nosotros estamos pendientes de esa gestión pero ayuda a través de caritas de la cruz roja en ese caso sería de pueblo a pueblo o sea sería directamente de aquí los cubanos aquí vamos y ponemos las cosas a bordo de esa embarcación y eso llega a Cuba y en Cuba se le entrega a las organizaciones religiosas que existen ya en esa área ya sea la católica ya sean los protestantes hay muchas iglesias protestantes pero Ramón Saúl anteriormente en el pasado no queremos ser pesimistas ni abogados del diablo el gobierno ha impedido la ayuda claro o sea que va a ser diferente ahora el gobierno ha impedido la ayuda pero la gestión hay que hacerla el barco de todas maneras puede ir de aquí a La Habana y se puede enviar esa ayuda de aquí a La Habana directamente y de ahí pues Carita o las demás organizaciones religiosas pero la aduana la incauta no la incauta la reciben esa ayuda no la incauta a la aduana la reciben las instituciones religiosas ya sea la iglesia católica o ya sea los protestantes lo recogen y entonces lo llevan el gobierno siempre mantiene un por ciento en el caso de la... Yudicio García está pidiendo que no manden nada porque no la entregan está pidiendo dinero que a través de Caritas y la Cruz Roja Internacional manden dinero Julio, usted que ha tenido experiencia cuando usted ha estado en Cuba reciben esa ayuda por las entidades católicas y protestantes Déjeme decir algo yo estuve de ver con la iglesia católica y mi familia con la situación de Caritas ¿Usted sabe lo que sucedió? vamos a ver si esta vez por la presión que existe cambia el tema con el gobierno cubano porque sinceramente para mí sigue siendo un desprendimiento de Satanás eso es lo que está sucediendo lo que sucede se quedan con la ayuda se quedan con la ayuda un contenedor que mandaron de España lo incautaron y no llegó bueno, esa es una experiencia que es real pero hay otras experiencias que no son así la cuestión es nosotros tenemos el deber de ayudar y de tratar de ayudar y tratar de explorar si esto puede abrir otra posibilidad nueva debido a lo que Julio explicaba o sea, José Daniel Ferrer está diciendo desde Cuba ayude, hace falta ayudar José Daniel Ferrer que está está luchando allá entonces el deber de nosotros es tratar de ayudar como sea si el régimen de Cuba coge 10% bueno, es parte del precio que tenemos que pagar si el 90% pudiera llegar si se puede hacer directamente mejor todavía si las personas pueden llevar ayuda mejor todavía especialmente tenemos que buscar la manera de abrir esos espacios porque si no se lleva urgentemente agua y algunos medicamentos para allá las personas van a sufrir de epidemia y eso sí es serio les prometo que vamos a seguir con estos temas y ustedes van a seguir viniendo porque esto no es un tema de un día ni de 10 minutos ni de media hora esto es un tema bastante largo el municipio de Santiago de Cuba está recolectando ayuda precisamente para allá y la Unión Patriótica de Cuba a la cual yo represento está tratando de ayudar y a Nama de Blanco a pesar de que la están reprimiendo está tratando de ayudar tenemos que irnos a la pausa i i i i i i i i i